Buenas tardes, las autoridades en las últimas horas detuvieron a un sujeto en la Comuna 1 de Barranca Bermeja quien presuntamente conducía una motocicleta robada, pero también lo curioso de este caso es que la policía asegura que la placa que llevaba esta motocicleta robada también correspondía a otra motocicleta que había sido hurtada en las últimas semanas en la ciudad. Tenemos la captura en flagrancia en horas de la mañana, el día de hoy, de una persona a la cual se le encuentra en su poder una motocicleta, la cual había sido hurtada el día 23 de marzo hacia el sector de las granjas. Al verificar la motocicleta encontramos pues obviamente el requerimiento judicial por el cual se deja a disposición a esta persona por receptación. Asimismo logramos determinar que la placa que tiene la motocicleta pertenece a otra motocicleta que había sido hurtada este mismo año hacia el mes de enero. Situación que nos desprende poder verificar o buscar con la ayuda de policía judicial la recuperación de más motocicletas. Para evitar que este tipo de hechos delictivos se sigan presentando en Barranca Bermeja, la policía invitó a los ciudadanos a una marcación de motocicletas que se va a realizar el día de hoy en el Parque Camilo Torres desde las 2 hasta las 6 de la tarde. En primer lugar que se le hace la motocicleta, aprovechando este sistema que es traído al exterior, se remarcan las placas de la motocicleta en diferentes partes. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Este sistema táctil nos da la posibilidad de adaptar el elemento como tal que realiza la marca a cualquier superficie. O sea, lo podemos adaptar a la parte metálica, a la parte plástica también igualmente y eso nos va a facilitar en el momento de cualquier verificación la recuperación de las motocicletas desde luego. En otros resultados de operativos realizados por la policía en las últimas horas, también las autoridades lograron recuperar 12 celulares en un centro comercial de Barranca Bermeja donde estaban siendo comercializados y según las autoridades no cumplían con la documentación para su venta o también algunos de estos celulares al parecer habían sido robados en Barranca Bermeja. Nosotros estaremos ampliando esta información y también detalles de otras capturas que realizó la policía en las últimas horas en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.